Vía Visión Canal 10 en la tradicional carrera de cintas de la comunidad de San Isidro. Más detalles a continuación. Bueno pues para mí esto es un gran orgullo porque a pesar de poder ser la reina, todas las personas me apoyaron para poder haber sido electa. Entonces le agradezco a Dios y a mis padres por esta gran experiencia que ellos me están mostrando y pues gracias. ¿Cómo pues te has sentido en la realización de las diferentes actividades que se han realizado en el marco de la Feria Patronal? Pues yo me he sentido muy orgullosa, alegre con todas las personas porque yo sé que esto es un, ¿cómo le dijera? Es un gran acto que Dios me ha puesto a mí. Un mensaje para todas las jovencitas de la comunidad de San Isidro para que el próximo año pues participen en el reinado. Bueno pues que sigan luchando por lo que quieren ser y que Dios les ayude para poder ser electas. Gracias a ustedes a Vía Visión por estar presente siempre en nuestra Feria Patronal. Es para nosotros un agrado tenerlos aquí, la feria la hemos llevado a cabo con el apoyo de muchos patrocinadores que nos han apoyado y es por eso que hoy estamos haciendo realidad una feria muy exitosa, la hemos llevado en paz y con mucha alegría para el pueblo. Pues en esta ocasión se arrancó una espectacular carrera, cinta muy concurrida por toda la población y vecinos. Bueno, como usted lo dice, muy concurrida, nos visitan de San Buenaventura, Cerro Verde, Dos Caminos, Valle Escondido, tenemos corredores de todos los sectores porque es una comunidad que es muy concurrida a las carreras de cinta y es por eso que hoy nos están apoyando y darle gracias a Dios, como le digo, por llevar un éxito, una feria más con éxito en esta comunidad. Por supuesto los jinetes, pues dando lo mejor de sí en la carrera y brindando un espectáculo para todas las personas que han asistido. Es correcto, tenemos una jinete que vino del Zapotal y que nos está dando una alegría este día, pues dando una demostración que también las mujeres pueden. Un saludo pues para toda la población del sector de San Isidro en la fiesta patronal que se está llevando a cabo, ya finalizando, pero con las actividades, por supuesto que han agradado a toda la población. Bueno, es correcto, un saludo para toda la población en general, comunidades vecinas, para nuestros patrocinadores, el doctor Walter Perdomo que ha estado presente patrocinándonos la carrera de cinta también. Para todos ustedes les damos la cordial bienvenida a nuestra comunidad, agradecerle y esperando que esta no sea la primera ni la última, que siempre estén presentes con nosotros, van a ser muy bienvenidos a nuestra comunidad. Y con estas imágenes e impresiones de lo que se vivió en la tradicional carrera de cintas de la comunidad de San Isidro, nosotros retornamos a estudios principales en un informe para Villavision Noticias. Gisela Rodríguez, Douglas Padilla.